Y los sonidos, como la gozan, como la gozan, con mi trompetita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es lo mejor Concontro con tu vida Yo puedo ser Los Davos Los Davos Baila mi cumbia Cumbia chinante Ay, baila mi cumbia Cumbia chinante Allá en la segunda Allá en la tercera Allá en la cuarta Y también la primera Esto es La primera Venga esos tambores Esos tambores Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Venga, venga Venga Bailen las cumbias muchachas La cumbia carnavaleña Bailen las cumbias muchachas La cumbia carnavaleña Esta nadie me la tacha A cualquiera se le enseña Esta nadie me la tacha A cualquiera se le enseña Suena de babalú Chequilo Si no directamente está cayente Es con mi gente Le conozco la base para ver cómo le sale Es una reconciliación para que quince el ambiente Ya cómo se mueve esta nena de repente Si no hago por la bamba Y va bien a Plaza Napa Ayodo quizá una divertida esta tarde Va quizá un cabrón Quizá un menón Mira qué divertida está esta situación Quizá va va quizá llegó Quizá va va quizá llegó Oye mamita Fíjale Móvete tranquilo Todos los ritmos Latino Tichino Tichino Lo Interminente Si no No hay como ninguna Y sabe Vosos sí Usted va a tener que vivir En la fiesta En la casa Que el pedido Balsa Caliente Boccalmente Esto es aboricalmente El sonido Quizá un ahora Que esto Regente Crecente Crecente Hasta el Turo Sobete